El gobierno departamental en cabeza de Clara Luz Roldán González rechazó y lamentó el homicidio del periodista Marcos Efraín Montalvo Escobar ocurrido en el municipio de Tuluá, centro del Valle. La mandataria de los vallacaucanos se solidarizó con la familia del comunicador y ofreció recompensa para capturar a los autores del crimen. Consterna y duele el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo Escobar anoche en Tuluá. Toda nuestra solidaridad con su familia. Ofrecemos 100 millones de recompensa con arroba de val policía por información que permita captura de autores de este repudiable crimen. La administración departamental activó su bolsa de recompensa que también apoyará los esfuerzos de las autoridades locales que sumaron 60 millones de pesos más. Un grupo especial de investigadores trabajará en el esclarecimiento de este y otros crímenes ocurridos en Tuluá. La señora gobernadora ha dado instrucciones precisas de continuar apoyando a la fuerza pública y entes de investigación con el objetivo de proceder con las capturas de los responsables de este hecho. La Policía Nacional ha destacado un grupo especial de cerca de 30 investigadores en la ciudad de Tuluá, quienes estarán dedicados a la investigación de este y otros homicidios ocurridos en las últimas horas en esta zona del departamento. El respeto por la vida es un valor fundamental en el departamento, por lo que además de la recompensa, el gobierno del Valle acompañará con apoyo institucional las labores de las autoridades para que con celeridad se adelanten las investigaciones correspondientes.